Recinto habitual, ¿no? De todos los miércoles, acá en la ciudad capital. Ojalá que sea fructífero. En el caso personal, yo viajo en mi auto junto a la diputada Cristina Gómez, la diputada Natalia Herrera, la diputada Alejandra Pons y la secretaria del bloque. Ninguno de los cuatro diputados lleva colaboradores y costeamos los gastos de traslado dividido en cuatro, ¿no? Bueno, ¿estás de acuerdo, diputado, que se den este tipo de sesiones en el interior de la provincia y que de alguna manera también no sean los diputados quienes lleven el viático, entendiendo la situación económica por el que vive la provincia? Sí, sin lugar a dudas. Yo lo pedí el día que aprobamos sesionar en Santa María, lo he pedido en el recinto, que el decreto incluso aclare que los legisladores no contarán con los viáticos habituales. Sí creo que quienes van a tener viáticos son los empleados de secretaría parlamentaria, protocolo, seguridad, y no sabría decirte cuál es la cantidad, porque eso corresponde a presidencia de cada una de las áreas que van a asistir. Yo estimo que no serán más de dos personas por área. Creo que es suficiente para que la sesión se lleve adelante con normalidad. ¿Qué le pareció a usted la postura de la Libertad de Avanza en bloque que ha decidido no participar? Bueno, es una postura que ellos han adoptado. A mí me parece que cuando haya sesión en el lugar que sea y la mayoría así lo disponga, creo que hay que estar, nos guste o no nos guste. ¿Es caprichoso? No, no sé si es caprichoso, es válido su postura. Me parece que a ellos habría que preguntarles por qué toman la decisión de directamente no asistir. Pero en el caso personal, a mí me parece que los diputados tenemos que estar en cada una de las sesiones. Y si la mayoría elige sesionar en tal lugar, hay que estar. No hay otra, me parece que no hay otro camino. La semana pasada cuando charlamos con nuestros legisladores nos decían vamos a viajar, pero no solo para ir a declarar de interés ciertas cuestiones, sino vamos con temáticas que le interesen. Bueno, nosotros hemos propuesto dos proyectos de ley. Uno es la declaración de emergencia sanitaria del departamento Santa María. Yo recuerdo clarito cuando el año pasado visitábamos el hospital de San José de Santa María y por el pasillo iba una vecina de San José y nos gritó como una súplica. Nos decía, si son políticos, ni sabía ella quiénes eran, pero nos gritó, si son políticos, médicos por favor. Esa era la súplica, es la súplica del interior provincial. Y Santa María tiene un agravante con la cuestión de salud y por eso fue ese proyecto que nosotros presentamos con el bloque de la Unión Cívica Radical. Nosotros tenemos, incluso en el bloque, el único diputado del interior de la provincia. O sea, de los 40 diputados hay uno solo del interior profundo, que es el diputado Carlos Marcili, que es oriundo de Santa María. Entonces también la conoce muy bien a la realidad de su departamento. Él ha presentado algunos proyectos en particular de ese departamento que han sido incluidos en el orden del día. Así que bueno, esa es un poco nuestra visión del temario. Mañana vamos a insistir sobre tablas de este proyecto de declaración que lamentablemente no ha sido incluido en el orden del día. Diputado, entendiendo que van a estar en Santa María, los vecinos seguramente deben estar ya, de alguna manera, receptando todas las inquietudes. ¿Ustedes van a recibir algunas propuestas para convertirlas en ley en caso de ser necesario? Bueno, algunas propuestas de declaración son a propuestas de vecinos y no de algún legislador únicamente, ¿no? Sí, ojalá que nazcan propuestas de ley de los vecinos propios. Ahí van a tener la oportunidad también de acercarse a dónde vamos a estar llevando adelante la sesión y en el caso personal a disposición para poder dialogar y poder llevar adelante cualquier mecanismo que termine en alguna propuesta concreta de proyecto de ley, ¿no? Ha hecho referencia a pacientes diputados, disculpe, que son un solo diputado entre los 41 que es del interior. El día sábado, Comunidad Cívica Radical, han estado en el este provincial. ¿Es un tema a tener en cuenta en las próximas elecciones, tratar de incluir más a los referentes del interior? Sin dudas. Generalmente, nuestro partido ha tenido siempre representantes del interior, pero yo creo que es un desafío que el interior provincial esté más representado en la Cámara de Diputados, porque si bien en el Senado es uno por cada departamento y es allí en donde se garantiza la representación departamental, creo que diputados también. Bien, e incluso, esta es una propuesta del diputado Marsili que la llevó al seno de la Unión Cívica Radical y que cuando empecemos a discutir la reforma de la Carta Orgánica, él cree que los diputados deben regionalizarse. Entonces, no elegir una lista única en toda la provincia, sino que elegir diputados por regiones y de esa forma garantizar que la región del Este, la región del Oeste y la del Valle Central estén representados, siempre con la proporción necesaria de los habitantes de cada una de las regiones.